Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén bien, vamos a continuar, primero con esta fiesta de piñatas, luego con el siguiente día de los tiempos modernos Ok, vamos a reventar esto Bien, vamos, esto tiene muchas patitas Bueno, parecen los dos Los zombies pianistas Ok, vamos a reventar los truñitos Bueno, se vienen los zombies barreros, monstruos robosos, muy bien A train de salir Como posible, caiga mío Ahora vamos a operar El al chino ¿Por qué? ¡Explome acá! ¿Por qué me has visto en el grecá? ¿Entonces no tienes una pieza? Puedes tener una serie más a la izquierda Dime que lo sac니까 En la escalera Sería muy fácil ¡Entonces no está funcionando! No está malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con dobles, quizá logramos completar bien, o sea. Justamente logramos completar dobles. Bien, vamos a ver de dónde a dónde. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, estuvo cerca, estuvo cerca. Ok, vamos a continuar esta vez con el siguiente día. Bueno, acá estamos en el siguiente día de los tiempos modernos, el objetivo del día 6 que dice Lo siguiente produce al menos 4.000 soles. Ok, vamos a continuar. Ahí está. Ok, vamos a llevar a nuez. Bueno, también es momento de llevarlo. Bueno, no es infinita, no sé por qué lo saqué. Ok, vamos por ellos. Listo, plantamos. Tenemos que producir esta cantidad de soles. ¿Qué es primero? Lo primero. Lo primero. Bien. Bien, vamos. Un ratillo, un ratillo. Ok. Quasi es otro. Bueno, bien. Un ratillo con el cuidado. Que se oigan. Un ratillo. De hecho es through. Quasi es un ratillo. Un ratillo. Quasi es un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. Ok. Un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. Un ratillo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 4 completado sin potenciadores 5 niveles de aventura en proceso Recoge paquetes de semillas en proceso Ok, vamos a omitir esto, tenemos 5 monedas por 3 de energía para sombra Z y por 4 de energía para siniestros Bueno, depende de la cantidad de monedas que nos piden, así que vamos a continuar